Álamos, Sonora. Es en la Casa de la Cultura de Álamos, desde donde se aprecia en todo su esplendor el bello pueblo mágico. En este marco inigualable, se congregaron integrantes de los distintos pueblos originarios participantes, para dar a conocer lo más representativo de la herencia cultural de las comunidades indígenas con presencia en la entidad, como es su gastronomía y productos tradicionales, con lo cual se expusieron además sus usos y costumbres fundamentales para el desarrollo de la muestra, brindando de esta forma inclusión a través del respeto y la interacción cordial con los visitantes a esta 39 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado. La exposición es permanente y está apegada a las más arraigadas tradiciones de las comunidades indígenas de la entidad. Los asistentes pudieron apreciar las artesanías de la comunidad yaqui. Recibieron una exposición práctica y teórica del significado de la pintura facial de los seris, además de degustar del tradicional menudo preparado por mujeres de la etnia de los guarijíos, y una demostración de malabares con fuego para digno remate. Informo para Noticiario TV, Juan Carlos Ruiz Olvera.